Eberto Castillo es uno de los referentes más importantes para comprender la historia política de México. Nace un 23 de agosto de 1928 en Iguazlán, Madero, Veracruz, y de 1947 a 1953 estudia la ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son notables sus aportaciones en el campo de la ingeniería, el cálculo y el diseño estructural. Sin embargo, su principal aportación se da en el campo de la política. Por ejemplo, en la década de los 60 él participa en el movimiento de liberación nacional, en el movimiento ferrocarrilero, en el movimiento médico, pero sobre todo en el movimiento de 1968, el cual, a propósito, fue encarcelado en el Palacio Negro de Recumberri durante dos años. Posteriormente a su salida funda el Partido Mexicano de los Trabajadores y ya en la década de los 80 funda el Partido Mexicano Socialista. En 1988 participa como candidato para la presidencia por el mismo partido, pero declina su candidatura a favor de la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional. Poco después es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática y también fue miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación para la Paz en Chiapas. Él es un férreo defensor de los intereses nacionales, populares y de la industria petrolera de nuestro país. Un hombre íntegro, inteligente, culto, que será recordado como uno de los grandes pilares de la apertura democrática de México.